Se ha alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Muy queridos seguidores de este canal, creo que es la primera vez que hago un programa dirigido en primer lugar a mis compatriotas mexicanos, obviamente a los seguidores de Conservando la Fe. No creo que este video llegue a todo México, pero sí a aquellos que son de mi país, de mi nación, y que siguen este canal Conservando la Fe. Hago este video porque he recibido mensajes de mucha gente de México preguntándome ante lo que viene próximamente. Ustedes me entienden, voy a tener que hablar con ciertas claves, pero ustedes me van a entender bien. No saben qué hacer. ¿Cómo podemos agradar mejor a Dios? ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Y quisiera hacer este video primero diciendo que no es mi intención convencer a nadie de lo que voy a compartir aquí. No hago este video para convencer a otras personas de lo que pienso. Hago este video para fortalecer a aquellos seguidores de este canal que todavía tienen fe y temor de Dios. Aquellos que por sus convicciones están siendo perseguidos, están siendo señalados, acusados, reciben la burla de sus propios familiares, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, tal vez de su párroco o de sus hermanos con los que conviven en ambientes eclesiales. Y quiero decir que hablo como un simple sacerdote. No soy exorcista, no soy vidente, no recibo revelaciones privadas de ningún tipo. Soy un simple sacerdote, no tengo ningún cargo importante. Tengo mis estudios, pero no quiero hablar aquí de cuestiones académicas. Quiero compartir un mensaje de fe. Soy un simple sacerdote que cree en Jesucristo y quiero, como lo puede hacer cualquier persona sencilla, recurrir a la palabra de Dios para encontrar allí las respuestas que necesito para mi vida personal las respuestas que necesitamos los católicos para hacer la voluntad de Dios en lo que se nos va presentando. Así es que vamos a hacer una lectura desde la fe de algunos pasajes del libro del profeta Isaías que me parece nos pueden ayudar mucho para iluminar la situación que México, nuestro país, está viviendo ahora. Voy a usar la versión, la traducción de la Biblia de Monseñor Juan Straubinger y voy a usar también algunos de los muy valiosos comentarios que él hace al texto de el profeta Isaías. Y bueno, pues vamos a empezar leyendo, como les digo, con fe, sabiendo que cuando leemos la Biblia nos habla nuestro Dios vivo a los que estamos vivos hoy. No es letra muerta la que vamos a leer, sino palabra de un Dios vivo a nosotros que estamos vivos y es palabra de vida eterno. Y en ese espíritu de fe les invito a que escuchemos lo que dice la palabra de Dios. En tiempos de Isaías, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo que Dios había formado de la descendencia de Abraham y había salvado de la esclavitud en Egipto, el pueblo con el que Dios había hecho una alianza en el desierto por medio de Moisés, estaba siendo infiel. Le estaba dando la espalda a Dios. Había caído en una serie de pecados. El primero la idolatría y luego otros pecados terribles. Los había copiado de las naciones paganas. y lo primero que hace el profeta Isaías es presentar una descripción del estado de ese pueblo. Voy a leer algunos textos que nos pueden iluminar a nosotros porque yo pienso que México independientemente de lo que puedan pensar otras personas, yo creo que México es un país que Dios formó por medio de la Santísima Virgen de Guadalupe. Somos un pueblo mestizo y este pueblo de México no es el mismo que los aztecas o que los mayas o que los olmecas o cualquier otra cultura que haya estado aquí antes de la llegada de los españoles. Tampoco somos españoles, somos mestizos. Gracias a la Virgen de Guadalupe es un pueblo que Dios se formó por medio de ella. Ella vino a anunciarnos al verdadero Dios por quien se vive y guste o no, este pueblo mexicano nació católico. Dios lo formó. Esa es mi convicción. Alguien puede no estar de acuerdo, puede empezar que estoy loco, no importa. Yo creo eso. Por eso, la Virgen de Guadalupe vino a formar este pueblo, esta nación. Y nacimos católicos. La cultura mexicana, propiamente mexicana, de esta raza mestiza, está fundada en los valores del evangelio. Como a Israel, en el Antiguo Testamento, yo creo que podemos decir nosotros mexicanos que Dios nos ha formado. Nos sacó de una esclavitud. De la esclavitud de la idolatría. Nos sacó de adorar a dioses falsos. Nos sacó de pecados terribles, de homicidio, del derramamiento de sangre inocente. Y nos formó, nos educó. Fuimos evangelizados. Y por siglos nuestras familias transmitieron de una generación a otra la fe católica. La fe en Jesucristo, el único Dios vivo y verdadero. Pero así, como le sucedió al pueblo de Israel, que siglos después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, de haber sido formados primero de la descendencia de Abraham, siglos después le dieron la espalda al Dios vivo y verdadero. Así parece que le estamos dando la espalda de muchas formas a nuestro verdadero Dios por quien se vive. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para entregarse en sacrificio en la cruz y darnos vida eterna. Oigan lo que dice el libro del profeta Isaías y cómo lo describe a ese pueblo. Y piensen ustedes si no nos quedan muchas de estas palabras que el profeta dirige al pueblo de Israel. Capítulo 1, versículo 2 y siguientes. Oíd cielo si tú tierra escucha porque habla Yahvé. He criado hijos y los he engrandecido, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a lo que posee y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene inteligencia. Israel estaba en una situación peor que la del buey y que la del asno porque se había olvidado de su Dios. Obviamente se le recordaba en el templo, obviamente de palabra los judíos decían ser del pueblo escogido y decían creer en el Dios de Israel, pero por las obras no. Sus obras no eran coherentes con eso. Y eso pasa en México. En muchos mexicanos sucede esto. Hay un reconocimiento de palabra. Soy católico, pero ya no sabe quién es Dios, ya no sabe lo que Dios enseña. Mi pueblo no tiene inteligencia, no tiene conocimiento. Hay de ti nación pecadora, pueblo cargado de culpa, raza de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado a Yahvé, han despreciado al santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿De qué sirve daros golpes si seguís rebelándoos? La cabeza toda está enferma y todo el corazón doliente. Y atención al comentario de Monseñor Straubinger. Dice, la cabeza significa a los príncipes, el corazón a los sacerdotes. un pueblo que está ya enfermo porque ha abandonado a Dios. Continúo leyendo. Si Yahvé de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño resto, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. y comenta Monseñor Straubinger, nótese que el profeta en su humildad se cuenta entre los culpables. O sea, él no dice yo soy del resto fiel. Si Yahvé no nos hubiera dejado un pequeño resto, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Dice, es la responsabilidad colectiva que encontramos a cada paso en el Antiguo Testamento. Lo dice Monseñor Straubinger. Ahora continúo leyendo el texto de Isaías. Oíd la palabra de Yahvé, príncipes de Sodoma. Escucha la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra. ¿Por qué les dice así a los judíos por su inmoralidad? Porque les va a echar en cara sus pecados. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice Yahvé. Estoy harto de los holocaustos de carneros y del cebo de animales cebados. No traigáis más vanas ofrendas. Abominable es para mí el incienso. No aguanto más las neomenias, ni los sábados, ni las asambleas solemnes. Son asambleas solemnes con crimen. Mi alma aborrece vuestras neomenias y vuestras fiestas. Me son una carga. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, cierro entre vosotros mis ojos. Y cuando multiplicáis las oraciones, no escucho. Vuestras manos están manchadas de sangre. Lavaos, purificados, quitad de ante mis ojos la maldad de vuestras obras. Cesar de obrar el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad lo justo. Poned coto al opresor. Haced justicia al huérfago. Defended la causa de la viuda. El Señor dice que le causa repulsión el culto que le da ese pueblo. ¿Por qué? Porque sólo lo adora de palabra. Pero sus obras son obras de sangre. Nuestras manos están manchadas de sangre. ¿Cuánta sangre ha corrido nuestro país? ¿Cuánta sangre no solamente de mexicanos, también de migrantes que quieren atravesar nuestro territorio? ¿Cuánta sangre es derramada? Sí, por el crimen organizado. ¿Cuánta sangre es derramada por el aborto en nuestro país? Legalmente permitido y permitido también de algún modo por una sociedad que cae ante este crimen, que se cruza de brazos que es indiferente al asesinato de tantos seres humanos inocentes. ¿No será que también a nosotros nos puede decir Dios vuestras manos están manchadas de sangre y alguien puede decir yo no he matado a nadie. Sí, pero miren, es que ¿de dónde salen esas personas que ahora se dedican al crimen organizado de familias mexicanas? No caen del cielo, no vienen del infierno tampoco. ¿De dónde salen los malos políticos de familias mexicanas? ¿De dónde salen esa gente de la farándula que vive de manera inmoral y que usa la influencia que tiene sobre otros para burlarse los valores cristianos? Para destruir con su influencia la cultura católica. Muchos de ellos fueron alumnos de escuelas católicas, hijos de familias católicas, al menos de nombre. Pero es que la gente que comete esos crímenes es, digamos, el fruto de una nación que se está pudriendo moralmente. Así es que no pensemos que vivimos en un país donde hay muy poquitos que son muy malos y la mayoría somos muy buenos. Porque creo que si nos sentimos buenos no estamos todavía entonces preparados para pedir la ayuda de Dios. No estamos preparados para hacer penitencio. no nos va a afectar esa palabra que dice conviértanse si pensamos eso es para los narcos eso es para los malos políticos eso es para los que hacen injusticias con sus trabajadores pero no para mí. Entonces Dios no nos va a bendecir. Y aquí dice aprendan a hacer el bien busquen lo justo pongan coto al opresor hacer justicia al huérfano defender la causa de la viuda de los más indefensos y también los más indefensos hoy son los no nacidos hay otros indefensos sí pero los más indefensos de todos son los no nacidos que están en el vientre de su madre son también hermanos nuestros son criaturas de Dios son hombres y mujeres creados ya a imagen y semejanza de Dios esperan convertirse en hijos de Dios por el bautismo son hermanos nuestros de nuestra raza de nuestra sangre y están siendo asesinados si no protegemos a los más débiles seguramente no vamos a proteger tampoco a otros débiles que son menos vulnerables pero fíjense como Dios invita a la conversión y dice venid y discutamos juntos dice Yahvé aunque vuestros pecados fuesen como la grana quedarán blancos como la nieve aunque fuesen rojos como el carmesí vendrán a ser como lana si queréis y si me escucháis comeréis de lo mejor de la tierra pero si no queréis si os rebeláis seréis devorados por la espada porque la boca de Yahvé ha hablado fíjense si queréis y me escucháis comeréis de lo mejor de la tierra pero si no queréis y os rebeláis seréis devorados por la espada queremos un futuro de justicia y de paz para México tenemos que volvernos a Dios pensar que Dios va a bendecir un país que le ha dado la espalda pensar que Dios va a bendecir un país al cual le ha dado tanto dijo un papa refiriéndose a la virgen de Guadalupe son palabras de la escritura se las aplicó a México no hizo cosa igual con ninguna nación al enviarnos a nuestra señora de Guadalupe y al dejar aquí ella su sagrada imagen y ella se presentó como mujer embarazada ella nos trajo al verbo de la vida pero en su imagen aparece ese verbo en su vientre mujer embarazada el hijo de Dios se presentó en estado embrionario obviamente no se aprecia la imagen pero sabemos que la imagen de una mujer embarazada algo algo quiere decir Dios con eso como podemos pensar que un país que se le ha dado tanto y que le dé la espalda a Dios Dios lo va a bendecir si no se convierte sería una esperanza vana y dice monseñor Juan Strobinger en uno de sus comentarios que es característico de los falsos profetas anunciar prosperidad es característico de los falsos profetas y sobre todo anunciar prosperidad cuando abunda el pecado como se ha convertido en prostituta la ciudad fiel llena estaba de justicia la rectitud moraba en ella pero ahora es ciudad de homicidas el Señor usa la palabra prostituta porque porque en el antiguo testamento el pueblo de Israel es como la esposa del Dios verdadero pero cuando el pueblo es infiel a la alianza se prostituye no seremos nosotros una nación que se ha prostituido porque ha abandonado a su Dios pensemos los malos no son nada más los narcos no son nada más los malos políticos no es que también nosotros con nuestras pequeñas corrupciones de todos los días con nuestras pequeñas mentiras con nuestros pequeños pecados con los pecados que se cometen en lo privado pero que ofenden gravemente a Dios también contribuimos a la desgracia de nuestro país tus príncipes son unos obstinados y compañeros de ladrones todos aman el soborno y van tras los presentes no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda por esto dice el señor llave de los ejércitos el fuerte de Israel voy a tomar satisfacción de mis adversarios y venganza de mis enemigos quitaré de ti todo el metal impuro volveré mi mano sobre ti y limpiaré como con lejía tus escorias restituiré tus jueces como fueron al principio y tus consejeros como eran antes después de lo cual serás llamada ciudad de justicia ciudad fiel Sion será redimida con justicia y sus convertidos con equidad si nos volvemos a Dios Dios puede hacer esto también con nuestro país queremos que haya justicia queremos que nuestros jueces y nuestros consejeros sean como eran antes o sea personas de fe personas amantes de la verdad de la justicia de la paz volvámonos a Dios sólo él puede hacerlo sólo está en sus manos darnos la paz piensen ustedes cómo era México los que ya tenemos un poquito más de años cómo era México antes quiénes eran los malandros de antes eran los esquineros que se tomaban una caguama ahí en la esquina pero no mataban a nadie piensen ustedes cómo era la gente antes honesta daba su palabra y cumplía su palabra hoy la gente firma un montón de hojas para comprometerse y no cumple su palabra hace fraude cómo era la gente de respetuosa en todo lo que tiene que ver con la moral del matrimonio de la sexualidad de la familia cómo se casaban nuestros abuelos para toda la vida y enfrentaban los problemas del matrimonio y lo resolvían como podían pero cumplían sus votos matrimoniales pasar a lo que pasar cómo los hijos respetaban a sus padres cómo los padres ponían disciplina a los hijos y les daban un buen ejemplo y los enseñaban a trabajar y permitían que tuvieran las consecuencias de sus malas acciones no los cubrían ¿para qué? para formarlos como buenos cristianos como buenos ciudadanos recuerdan ustedes cuando en las escuelas no se enseñaba ideología no se confundía a los niños y a los adolescentes con relación a su identidad cuando la gente respetaba a Dios eso yo creo que muchos podemos recordarlo y no quiere ser que ya no haya nada de fe claro hay un resto dice Isaías hay un resto y si no fuera por ese resto ya nos hubiera pasado lo que a Sodom y Gomorra sí pero ese resto es pequeño no es la mayoría viene una advertencia por tanto escuchad la palabra de Yahvé estoy leyendo el versículo 14 del capítulo 28 escuchad la palabra de Yahvé oh hombres burladores los que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén vosotros decís atención atención hemos hecho pacto con la muerte y convenio con el Sheol está hablando de los gobernantes hemos hecho pacto con la muerte el que puede entender que entienda y convenio con el Sheol cuando pase el azote cual torrente nos llegará a nosotros porque nos hemos refugiado en la mentira y la falsedad en nuestro abrigo por eso así dice el señor Yahvé he aquí que pondré en Sion por fundamento una piedra piedra probada piedra angular preciosa sólidamente asentada el que confía en ella no necesita huir y pondré el derecho por regla y la justicia por plomada el pedrisco barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondrijo vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestro convenio con el Sheol no subsistirá más cuando pase el azote cual torrente seréis aplastados con él puse en la portada de este video la imagen que ahora mismo estoy poniendo en pantalla para que la vean voy a hacer más grande aquí está porque el título de este video es entre la muerte y Cristo Rey porque me impactaron esas palabras de Isaías que dice que algunos los gobernantes del pueblo dijeron hemos hecho pacto con la muerte y convenio con el Sheol pero Dios precisamente por eso va a mandar una roca que aplaste a todos ellos pero dice el que confía en ella no necesita huir el que confía en ella no necesita huir hoy nosotros no solo nuestro gobierno todos los mexicanos estamos en un encrucijado o elegimos la muerte la muerte no necesariamente es ese ídolo horrible que está ahí en la imagen la muerte es la cultura de la muerte no solamente un ídolo que eso es todavía hace más grave el pecado de los homicidas pero alguien puede nunca caer en la idolatría de este ídolo espantoso pero si puede caer en la cultura de la muerte si puede caer en lo que dice aquí el libro del profeta Isaías porque nos hemos refugiado en la mentira y la falsedad de nuestro abrigo todos esos que en México están difundiendo las nefastas ideologías que contaminan la mente y el corazón de los niños y de los jóvenes la nefasta ideología del abecedario que ustedes me entienden la nefasta ideología que promueve el terrible crimen del ABORTO todos los que de algún modo en su nivel practican corrupción dicen porque nos hemos refugiado en la mentira y la falsedad de nuestro abrigo pero que dice Dios dice Dios vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestro convenio con el Sheol no subsistirá más cuando pase el azote cual torrente seréis aplastados por él el Señor no va a dejar las cosas así el Señor va a actuar va a haber un azote por haber hecho pacto con la muerte yo pienso que nos espera un azote si no nos convertimos estamos en un momento en que tenemos que optar o por la muerte o por Cristo Rey y puse en la imagen entre México y Cristo Rey a la Virgen de Guadalupe porque por medio de ella hemos conocido a Cristo Rey por medio de ella se nos ha anunciado el verdadero Dios por quien se vive ella es el camino para nosotros mexicanos llegar a Cristo Rey y por medio de ella Jesucristo puede reinar otra vez en México pero esto implica conversión conversión profunda sincera implica humildad reconocimiento del que le hemos fallado a Dios ahora fíjense bien en la nota en el comentario que hace Monseñor Straubinger usa unas palabras de San Agustín las leo Dios dice San Agustín devuelve mal por mal atención Dios devuelve mal por mal porque es justo o sea Dios a veces lo hace no lo hace siempre sino ya estuviéramos todos perdidos estuviéramos en el infierno todos pero a veces Dios devuelve mal por mal porque es justo devuelve bien por mal porque es bueno devuelve bien por bien porque es bueno y justo pero nunca devuelve mal por bien porque no es injusto para reflexionar porque nos han vendido una idea de un Dios falso una idea falsa de Dios un Dios que no devuelve mal por mal esto lo está diciendo un doctor de la iglesia y coincide con muchos pasajes bíblicos algunas veces no siempre pero algunas veces Dios si devuelve mal por mal porque es justo y en su justicia también está su misericordia porque cuando nos aplica aquí la justicia es porque quiere que nos convirtamos y nos quiere dar su misericordia pero su misericordia sólo la podemos recibir cuando estamos arrepentidos cuando no nos brota el arrepentimiento por nosotros mismos Dios nos aplica justicia para que el dolor el sufrimiento nos hagan recapacitar y podamos decir señor nos equivocamos perdónanos y entonces estamos dispuestos para recibir su perdón y su misericordia en último término lo que Dios quiere es que no hallamos a la condenación eterna ahora voy a empezar a leer el capítulo 30 de Isaías pero aquí hay una situación que quiero comentar esta se narra en el libro de los reyes el pueblo de Judá que era el reino del sur porque la nación judía se había dividido en reino del norte y reino del sur el reino del sur se llamaba Judá tenía la capital en Jerusalén y estaba siendo amenazado por Asiria una nación pagana estaba por dominarlos había una amenaza de un imperio ajeno pagano que los quería someter como algunos ven ahora una amenaza tremenda que se viene sobre México ustedes me entienden había una amenaza real no era una amenaza falsa era una amenaza real sobre el pueblo de Israel y ante esa amenaza que se venía en Siva saben cuál era la tentación esto es muy interesante lean la historia de Ezequías en el segundo libro de los reyes no lo voy a hacer aquí para no alargar más el programa pero había una tentación para la gente de Judá ante esa amenaza real y cuál es la tentación hacer alianza hacer pacto con Egipto acuérdense qué significa Egipto de Egipto los había liberado Dios a los judíos siglos atrás que representaba para los israelitas Egipto la esclavitud o sea para liberarse de una opresión de un pueblo pagano inmoral estaban recurriendo una alianza y veían como salvación a otra nación pagana un poder humano también inmoral que representa el homicidio recuerden que el faraón mandó matar que se mataran a los varones nacidos de las hebreas que representa la esclavitud pero sabemos también que a la luz del nuevo testamento esa esclavitud de Egipto representa la inmoralidad la inmoralidad la rebeldía contra los mandamientos de Dios la esclavitud de Satanás y los israelitas perdón los judíos de Jerusalén del reino de Judá en lugar de buscar la salvación en Dios la estaban buscando en un pacto humano diciendo al estaban poniendo al faraón de Egipto como este va a ser nuestro salvador era igual de inmoral que el otro que el rey de Asiria era lo mismo era buscar una salvación humana sin conversión sin volverse al dios de Israel lean la historia de Ezequías el rey de Judá en el segundo libro de los reyes capítulo 18 por ahí si mal no recuerdo ahora en el libro de Isaías se cuenta parte de aquel acontecimiento histórico oigan oigan lo que dice Isaías y como digo el que tenga oídos para oír que oiga no me interesa convencer a nadie me interesa fortalecer a los que tienen fe y temor de Dios a los que están siendo atacados perseguidos a los que reciben la burla de sus amigos de sus familiares de influencers porque quieren mantener sus principios católicos hasta el final porque entienden que los principios no negociables son no negociables entienden eso y quieren ser coherentes con eso oigan Isaías capítulo 30 contra la alianza con Egipto o sea contra la búsqueda de ese falso salvador humano que representaba lo mismo que Asiria dice hay de los hijos rebeldes oráculo de Yahvé que fraguan proyectos sin contar conmigo que hacen pactos sin mi espíritu añadiendo pecados a pecados ya están en camino para bajar Egipto sin haber consultado mi boca esperando socorro del poder del faraón y confiando en la sombra de Egipto el poder del faraón será vuestra vergüenza y la confianza en la sombra de Egipto vuestra ignominia porque cuando los príncipes de Judá estén en Tanis y los embajadores hayan llegado a Anés que eran ciudades judías perdón egipcias todos ellos se avergonzarán de un pueblo que de nada les sirve que en vez de prestar auxilio y ayuda les prepara vergüenza e ignominia o sea Dios les está diciendo están haciendo una alianza sin consultarme sin escucharme a mí sin escuchar mi palabra yo los puedo salvar pero ustedes quieren resolverlo fácil rápido esta persona nos va a salvar vamos a suplicarle vamos a recurrir a esta persona para que nos salve y ya salida rápida salvación fácil salvación falsa dice Dios no va a pasar dice oráculo contra las bestias de carga que van al sur por tierras de penas y de angustias de donde salen la leona y el león la víbora y la serpiente que vuela llevando a lomos de asno sus riquezas y sobre la jiva de camellos sus tesoros a un pueblo que de nada le sirve es que le estaban mandando ofrendas al rey de Egipto a esa persona humana a esa institución humana en la que ponían su salvación le estaban mandando sus ofrendas el que puede entender que entienda aquí mucha gente quiere ofrecer algo próximamente a ese supuesto poder humano que creen que los va a librar del otro poder y dice Dios es inútil porque inútil y en vano será la ayuda de Egipto por esto lo llamo yo la soberbia que no se mueve ¿por qué? porque ese pueblo no quería cambiar o sea el pueblo de Judá ya lo escuchamos al principio estaba sufriendo lo que estaba sufriendo estaba ante esas amenazas como consecuencia de sus pecados pero quería resolverlo con una alianza política no con conversión no escuchando la voz del profeta no cambiando de vida no hagamos un pacto humano y vamos a estar bien vamos a tener paz versículo 8 anda pues ahora y escribe esto delante de ellos en una tablilla y consígnalo en un libro será para los días venideros un testimonio para siempre jamás porque pueblo rebelde es este y son hijos mentirosos hijos que no quieren escuchar la ley de Yahvé que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos vaticinéis cosas rectas habladnos de cosas agradables profetizadnos mentiras es un pueblo que ya no quiere escuchar la verdad no quiero ir de principios con los que no se debe negociar no, 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 no no me hables de esas cosas estamos en el mundo no estamos en el mundo de los principios estamos en el mundo real al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios dicen algunos así es que Dios no tiene nada que iluminar todos los demás ámbitos de la vida humana no quieren oír los profetas dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos vaticinéis cosas rectas habladnos de cosas agradables háganos sentir bien profetizadnos mentiras engáñennos aunque sea díganos que lo que estamos haciendo está muy bien porque no nos importa la verdad queremos aplacar la conciencia apartados del camino quitados del sendero no nos vengáis siempre con el santo de Israel así están tratando algunos católicos a otros que todavía tienen fe así apártense del camino ustedes quítense del sendero no nos vengáis siempre con el santo de Israel no me vengas a hablar de aquí de Dios ni de sus mandamientos ni de sus principios aquí esta es la vida real como si Dios no tuviera que regir en todo lo que hacemos por eso así dice el santo de Israel ya que despreciáis esta palabra y confiáis en violencia y astucia apoyándoos sobre ellas por tanto esta iniquidad será como una brecha que amenaza ruina cual saliente en una muralla alta cuyo derrumbe viene de repente en un momento será rota como un vaso de alfarero que sin compasión es hecho pedazos y no será hallado entre sus restos ni siquiera un tejón para sacar del fuego una brasa o agua de la cisterna por eso le puse al programa lo que nos espera si perdemos la fe lo que nos espera si ponemos nuestra salvación en un ser humano sea quien sea lo que nos espera si vendemos nuestra conciencia nuestros principios la verdad que se nos ha revelado todo por una conveniencia temporal por evitar un mal temporal como estos querían evitar un mal un mal real porque se les venía así de encima ya estaba a las puertas de sus ciudades y decían Egipto nos va a salvar pero no se volvían a Dios no buscaban la conversión eso nos puede pasar a nosotros todo esto que está diciendo Dios que le va a pasar a ese pueblo oyen por tanto esta iniquidad o será como una brecha que amenaza ruina cual saliente en una muralla alta cuyo derrumbe viene de repente en un solo momento queremos que este país se termine de derrumbar nada más hace falta no hacer caso a Dios despreciar los mandamientos burlarse del que nos lo recuerda nada más falta eso y ya tarde o temprano de repente esto se va a derrumbar será rota como un vaso de alfarero que sin compasión es hecho pedazos queremos eso esta es palabra de Dios es lo que el profeta le estaba diciendo un pueblo que había perdido la fe que había sido infiel a la alianza y que estaba buscando una salvación en medios humanos pero no en el cumplimiento de los mandamientos de Dios no en la fidelidad a Dios no en la confianza total en Dios ahora miren lo que sigue sobre la confianza en Yahvé versículo 15 en delante porque así dice el señor Yahvé el santo de Israel convirtiéndoos y estando quietos seréis salvos y en la tranquilidad y en la confianza está vuestra fuerza vuelvo a leer convirtiéndoos y estando quietos seréis salvos y en la tranquilidad y en la confianza está vuestra fuerza ahora no quiero yo comunicar el mensaje de que recemos y ya lo único que hay que hacer es rezar y cruzarse de brazos y esperar a que Dios haga lo suyo no, 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 no y seguramente no se refiere a esto este pasaje de la escritura cuando dice en tranquilidad y en confianza está vuestra fuerza pero hay mucho que tenemos que hacer hay muchas maneras en que cada uno de nosotros hombres y mujeres de fe católicos en México podemos contribuir y debemos contribuir para que nuestra nación se vuelva Jesucristo Rey para empezar haciendo penitencia personal convirtiéndonos de nuestros pecados cada uno de nosotros ese es el primer esfuerzo que tenemos que hacer es lo primero que dice el profeta convirtiéndoos lo primero el trabajo de la conversión que eso ya es bastante trabajo convertir la propia familia si la has descuidado por años si la has descuidado la fe de tu familia por años la fe de tus hijos te va a costar muchísimo trabajo recuperar el terreno perdido pero hay que hacerlo ya hay que empezar ya a convertirnos estar quieto no significa esperar la salvación de Dios estar pasivo si no hacer nada hay muchas cosas que si están en nuestras manos donde no se comprometen los mandamientos de Dios y los principios no negociables hay muchas decisiones que podemos tomar muchas cosas que podemos hacer otras que podemos evitar sin comprometer los principios no negociables del evangelio pero buscamos la salvación en una acción en una sola que si compromete esos principios no negociables en un pacto en una alianza con un poder humano que supuestamente nos va a dar salvación a costa de que sigamos en el camino de la inmoralidad pues eso no creo que nos va a traer bendición como digo tercera vez no trato de convencer a nadie este mensaje es para fortalecer a muchas almas sencillas que me han contactado que son seguidores del canal estoy hablando para los que siguen el canal conservando la fe que me han pedido una opinión y quiero fortalecerle su fe con la palabra de Dios para que no les pongan en su corazón sentimiento de culpa para que no les crean aquellos que dicen va a ser tu culpa si viene tal desastre claro que no si estás tratando de vivir tu fe si has sido un buen católico con tus fallas pero has tratado de seguir a Jesucristo no es tu culpa que este país se vaya al pozo pero bueno si no hemos sido buenos católicos si le hemos dado la espalda a Dios o hemos sido indiferentes a Dios o hemos sido mediocres en nuestro catolicismo mediocres en el testimonio mediocres en la evangelización negligentes en nuestros deberes religiosos para con Dios y con el prójimo entonces sí entonces mejor que hagamos penitencia mejor que le digamos al Señor hemos pecado sálvanos perdónanos pero no esperemos una salvación por nuestros medios nada más sin conversión dice más adelante por tanto ya ve espera para haceros propicio y por eso se levantará para apiadarse de vosotros pues ya ves Dios justo bienaventurados cuantos en él esperan hay que esperar la salvación de Dios y esa espera no es pasiva no es pasiva no es cruzados de brazos no es pura oración no esa espera es en acción es en conversión es en penitencia es en el dolor que implica el cumplir los mandamientos el dar testimonio es en el camino de la cruz es en el aguantar la persecución también y dar testimonio en medio de la persecución porque tú oh pueblo de Sion que habitas en Jerusalén no llorarás más a la voz de tu clamor tendrá el compasión de ti tan pronto como te oyere te responderá así es que Dios nos hace promesas si nos volvemos a él si nos convertimos a él lean la historia de Ezequías segundo libro de los reyes por ahí capítulo 18 vean como Ezequías cuando entendió la llamada atención del profeta se volvió a Dios y fue al templo y se puso a orar y le pidió a Dios que lo salvara y entonces el Señor actuó y en un solo día de los enemigos murieron 185 mil si mal no recuerdo lean la historia en el libro de los reyes pero Ezequías puso esa confianza en Dios renunció a esa falsa salida que era Egipto ese poder humano que representaba lo mismo que el otro que era y Egipto es la esclavitud la esclavitud del pecado alguien que promueve el pecado como va a ser salvador como vamos a esperar salvación de quien promueve el pecado y está de acuerdo con el pecado y no tiene intención de impedir el pecado representa Egipto la esclavitud del pecado ahora esta esclavitud moral es peor que la esclavitud física ¿por qué? porque alguien puede ser verdaderamente libre sufriendo una esclavitud física ha habido gente así en la historia de la iglesia ha habido mártires así que van a la cárcel y luego pierden la vida pero nunca perdieron su libertad interior y van al cielo pero hay quien puede tener toda la libertad física pero ser esclavo del pecado y de Satanás moralmente y esa persona cuando muere va al infierno si no si no se convierte ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿de qué nos sirve procurarnos bienes temporales o evitar males temporales si seguimos perdiendo nuestra alma? no podremos dar nada a cambio para recuperarla si la perdemos por eso la reconstrucción de un país comienza con la reconstrucción del corazón de cada individuo con la conversión sincera con el dolor de los pecados con la penitencia por haberle fallado a Dios y luego con el esfuerzo por vivir según la voluntad de Dios por ya no hacerme voluntad en mi vida sino la voluntad de Dios por no hacer en mi familia lo que a mí se me pega la gana sino lo que Dios quiere así se va transformando un país y tenemos que ser pacientes no queramos una salida rápida la demolición de la fe de esta nación ha tomado décadas no esperemos que la salvación venga tan rápido y no esperemos que venga sin dolor sin sacrificio sin sufrimiento sin cruz eso no va a suceder mi opinión personal no soy vidente no no soy nadie más que un simple sacerdote que lee la palabra de Dios con fe y que busca respuestas en la palabra de Dios a los tiempos que estamos viviendo y quisiera terminar esta reflexión que humildemente comparto con unas palabras del salmo ochenta versículo nueve cuando el pueblo se encuentra en tribulación pero fíjense lo que dice Dios oye pueblo mío quiero amonestarte ojalá me escucharas oh Israel no hay en ti ningún otro Dios no te encorves ante un Dios ajeno en lugar de Israel pongamos México oye pueblo mío quiero amonestarte ojalá me escucharas oh México no hay en ti ningún otro Dios no haya en ti ningún otro Dios no te encorves ante un Dios ajeno soy yo Yahvé el Dios tuyo que te saqué de la tierra de Egipto abre bien tu boca y yo la llenaré oigan lo que sigue pero mi pueblo no escuchó mi voz e Israel no me obedeció por eso los entregué a la dureza de su corazón a que anduvieran según sus apetitos no me escucharon no quisieron mi salvación no quisieron mis mandamientos se le hacían tan pesados tan ridículos tan pasados de moda ¿qué hizo Dios? los entregué a la dureza de su corazón a que anduvieran según sus apetitos es decir los dejé que siguieran el camino que querían seguir continuó leyendo ah si mi pueblo peña oigan lo que Dios promete si lo escuchamos si nos volvemos a él de todo corazón cuán pronto humillaría yo a sus enemigos y extendería y extendería mi mano contra sus adversarios si tuviéramos fe como un granito de mostaza y fuéramos fieles a esa fe firmes en esa fe Dios en un momento humillaría a nuestros enemigos si todos nos convirtiéramos imagínense si un día todo el pueblo de México nos fuéramos a confesar cada uno a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados de tanto que lo hemos ofendido y lo reconociéramos de verdad delante de nuestros pecados como le hemos fallado como hemos sido indiferentes como no hemos sabido poner a Él en el centro de nuestra vida si dejáramos nuestro pecado en un día nos decidiéramos todos a dejar nuestro pecado y a vivir la voluntad de Dios y ya no hacer negocios turbios y ya no decir mentiras y no hacer pequeñas corrupciones que luego se reflejan en las grandes corrupciones de los que tienen más poder y no andar haciendo inmoralidades que luego se reflejan en propuestas de leyes que protegen que defienden o que enforzan la inmoralidad si volviéramos a tener fe si las familias volvieran a rezar todos los días el Santo Rosario si todos volviéramos a ir a la Santa Misa los domingos si los sacerdotes volviéramos a predicar el Evangelio de Jesucristo y no ideologías de moda y no nuestras propias ideas si en las escuelas católicas se tiraran a la basura todos los materiales que contaminan la mente y el corazón de los niños y de los jóvenes y se enseñara otra vez la verdadera religión y todas las ciencias que necesitan lo que Dios haría con este pueblo si ya lo hizo antes ya lo hizo antes a través de ella imagínense lo que Dios podría hacer pero Dios lo dice como con tristeza porque el pueblo no le hace caso dice ojalá me oyera mi pueblo yo extendería mi mano contra sus adversarios los que odian a Dios le rendirían homenaje y su destino estaría fijado para siempre yo le daría a comer la flor del trigo y lo saciaría con miel de la peña entonces queridos hermanos y hermanas amigos de conservando la fe nuestro país se encuentra ante una incrucijada la muerte o Cristo Rey ¿qué vamos a elegir? y esa elección no es nada más referida a una acción específica que ustedes me entienden que próximamente hay que hacer en la que tenemos que mostrar que no negociamos lo no negociable que no buscamos una alianza con un poder humano que en realidad no puede librarnos de la catástrofe no hagamos algo no hagamos un pacto con el mal para salvarnos de otro mal seamos fieles a Dios pero hay mucho por hacer mucho más hay que ser fieles a Dios hay que vivir nuestra fe ser católicos de verdad pedirle al Señor que nos renueve interiormente confiar en Él esas promesas que Él hace creemos o no creemos que las puede cumplir y que las quiere cumplir creemos o no creemos si creemos en ese Dios que nos dice arrepiéntete conviértete a mí como lo hemos escuchado en tantos pasajes que leí deja tus pecados confía en mí y yo te voy a salvar ¿le creemos o no le creemos a ese Dios vivo que nos ha hablado? o vamos a decir bueno por si acaso este Dios no cumple su palabra déjame yo también hacer mis cosas acá hago mis pactos humanos ¿queremos engañar a Dios? yo les invito a que tomemos nuestros rosarios y le pidamos con mucha fe a la Madre del Señor a la Virgen de Guadalupe a la que nos trajo ese verdadero Dios por quien se vive le pidamos a ella que nos vuelva otra vez a ese Dios que ella nos vino a revelar que nos saque de nuestras infidelidades de nuestros pecados de nuestras idolatrías de nuestras mentiras de nuestras corrupciones de nuestra cultura de muerte de nuestras inmoralidades públicas o privadas y que nos dé un corazón nuevo para que seamos otra vez un pueblo agradable a Dios para que nuestro culto sea agradable a Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas y para que Dios nos salve no solamente de los males temporales que nos amenazan sino también sobre todo de la condenación eterna que es el peor de los males el cual para evitarlo deberíamos estar dispuestos a pasar por todos los males temporales necesarios con tal de que no se nos venga encima ese mal eterno a perdición eterna recuerde de que le sirve al hombre ganar el mundo si al final se pierde a sí mismo vamos a rezar un ave maría y le encomendamos a la santísima virgen maría nuestras vidas y nuestra nación mexicana y le confiamos a ella y por medio de ella a jesucristo rey los destinos de esta nación en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia y el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría de guadalupe ruega por nosotros el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén gracias a todos que dios los bendiga conserven su fe y que viva cristo rey gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.